Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de corrupción para primíparos Hoy les voy a recordar el caso de corrupción de la familia Ambuila que se relacionó mucho con la Diane Y se hizo muy famoso por estas fotos Durante más de un año un equipo especializado de la Dirección contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Descifraron un esquema de corrupción que estaría a la cabeza de dos grandes funcionarios de la Diane Los cuales habían permitido que ingresaran toneladas de mercancía ilegal al puerto de Buenaventura Los funcionarios fueron Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo del Control de Carga de la Diane en la Terminal Marítima Y Emilson Moreno, quien también fue funcionario de la misma dependencia Ellos permitieron que entraran miles de mercancías sin ningún control aduanero Pero lo que hizo que se conociera este caso fueron las fotos de la hija de Omar Ambuila Elba, dígale a esa pendeja que está jodiendo con ese Instagram ¿Qué le interesa a la gente lo que ella tenga o deje de tener? Que deje de publicar esas cosas porque ya nos van a encontrar, mija Resulta que su hija Jenny Ambuila publicaba en redes sociales su vida ostentosa En donde presumía un Lamborghini de más de mil millones de pesos Un Porsche Cayenne devaluado en 800 millones Un bolso Chanel de 17 millones Dos maletas Louis Vuitton de 18 millones Un reloj Cartier de 33 millones Además presumía muchísimos viajes en el exterior Y su asistencia en un montón de festivales de música Incluyendo el de Coachella en donde compró una boleta de 3 millones VIP Además se supo que la madre de Jenny Ambuila, Elba Shara Gómez Había girado entre los periodos del 2011 al 2017 Más de 478 mil millones de pesos Mami, gíreme otros 15 millones, please Quiero otro bolso Chanel Eso era bastante sospechoso Ya que Elba no pudo justificar de dónde había sacado tanto dinero Además Omar Ambuila no ganaba más de 10 millones Por lo que cuando fue capturada Jenny Dijo que ella había ganado ese dinero siendo influencer Pero no pudo justificar su vida de influencer Ya que tenía una cuenta privada Además no tenía ninguna campaña publicitaria Ni nada que se le pareciera Sin embargo lo que mostraba Jenny en sus redes sociales Era algo muy pequeño comparado a lo que en verdad escondía su papá Omar Ambuila había empezado a trabajar en la DIAN en el año de 1992 La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Es la encargada de la recaudación de impuestos Y el control de contrabando de bienes y productos del exterior Omar había empezado a trabajar como analista en esta gran entidad En uno de los puertos más importantes del país El de Buenaventura El cual conecta al Océano Pacífico Y es en donde llegan demasiados productos de China, Panamá Y bueno, de muchos países en el exterior Por eso es el más importante Luego Omar escaló en su trabajo Empezó una carrera de administración pública Y luego escaló hasta llegar a la Jefatura de Control Interno de Carga Su labor era controlar que todos los contenedores Cumplieran con todos los requisitos legales Incluyendo todos los impuestos Pero hizo todo lo contrario Según la Fiscalía Encontró que Ambuila Había recibido un promedio de 80 mil millones de pesos Solo por permitir que pasaran diferentes contenedores Sin ningún tipo de control aduanero Su trabajo lo tomó como si en vez de prevenir el contrabando Él lo promoviera ¿Este pasa? Ese no, ese no Ese no me pagó los 70 millones que debía pagarme Lo siento Paila, baila, baila Porque ya no registró los requisitos aduaneros El que paga sí, el que no En mayo del 2018 Noticias Uno publicó una nota respecto a esto Al parecer Omar de Ambuila tenía una red de corrupción en el puerto Él no recibía el dinero directamente Sino que tenía a un mensajero El cual cobraba 70 millones por cada contenedor de 40 Y a los contenedores más pequeños cobraba entre 40 y 50 millones de pesos Según el testigo que entrevistaron Noticias Uno Al parecer estos movimientos se conocen dentro del puerto Pero cuando pagan se hacen los ciegos Tranquilo jefe que acá nadie vio nada El periódico El Espectador también publicó Que esta no era la primera vez que se le hacía una investigación a Omar Ambuila Pues en el 2007 se le comenzó a hacer una investigación Ya que en el 2004 Cuando Omar Ambuila ocupaba el cargo de Inspector en el grupo de importaciones Había dejado pasar más de 54 mil paquetes de copitos Los cuales equivalían a más de 162 millones de pesos Estos habían ingresado al país de manera ilegal Pero cuatro días después En medio de un operativo aduanero Esos productos fueron decomisados Por lo que era muy sospechoso Que la día no hubiera dejado permitir Que se pasaran esos productos de manera ilegal Sin embargo las pruebas no fueron suficientes Para poderle culpar sobre este hecho Pero ese caso demostró su pasado oscuro Retomando la historia La familia Ambuila fue capturada en marzo del 2019 En un principio también cuando les empezaron a preguntar De dónde habían sacado su dinero Justificaron que el Lamborghini lo tenían Gracias a una venta de una casa que habían tenido en Cali En el año 2016 Pero ese negocio fue desvirtuado por la fiscalía Ya que se verificó que Ambuila en ese año No tenía ningún tipo de bienes Por lo que eso se descartó Y eso ayudó muchísimo al caso Señor pues ese carrito nosotros nos lo compramos Con una venta de una casita que nosotros teníamos en Cali Se lo juro, se lo juro La fiscalía le impuso en marzo del 2019 A Omar Ambuila y a su familia Los delitos de Lavado de activos Aborecimiento al contrabando Enriquecimiento ilícito Y concierto para delinquir Estos cargos también se les impusieron a Emilson Moreno, otro funcionario de la DIAN Y a Gustavo Rivas un particular en Buenaventura Sin embargo la alegría nos duró muy poco Fueron dejados en libertad en el 2020 Esto por vencimiento de términos Ya que según la decisión del juez quinto del circuito de Cali Ya han pasado más de 260 días Desde que se presentó el escrito de la acusación Los cuales superaron los 240 días que estaban establecidos para el juicio oral Algo aún peor Ambuila a pesar de que sigue vinculado en este caso Solicitó el íntegro de su puesto de trabajo Pero la Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones para Fiscales Ordenó su suspensión temporal Eso le impidió retomar su cargo Sin embargo por el momento el caso sigue muy inestable Lastimosamente el contrabando es uno de los asuntos más graves que existe en el país Este mueve en promedio 15 billones de pesos al año Es decir el 10% de los tributos que recauda la DIAN Un asunto bastante complicado Y esto solo es el contrabando En el puerto de Buenaventura también se le suma otro problema El narcotráfico Pero ya para mayo del 2020 Se ha reportado una cifra de 4 toneladas de cocaína El puerto sin duda tiene uno de los casos de corrupción más grandes que existe en el país Sin duda el problema más grande que tenemos es la corrupción Espero les haya gustado este episodio Gracias por verme y los espero en un próximo capítulo Bye bye